Se enciende el escenario de Pegatigana con el Pachá, con la música urbana de Oh Ami, Positivo. Toma, toma. Toma, toma. Relájate, que yo estoy contento. Chime de mí, no dañe el momento. Relájate, que yo estoy contento. Chime de mí, no dañe el momento. Chime de mí, no dañe el momento. Relájate, que yo estoy contento. Chime de mí, no dañe el momento. Relájate, que yo estoy contento. Chime de mí, no dañe el momento. Jeje, que yo estoy contento. Oh Yes. Oh Ami, Positivo. Uh-huh. Qué bien listado. La greña. Que produce la vuelta yo. El promotor. Hey. El del flowplay. Adolfo el patrón. Un patrón. Omar Positivo, está en vivo en los estudios de Teleradio América, es Pégate y Gana con el Pachá, Omar, Omani, Omani, Omani el Positivo, Omani. Presente, progresivo, Pachá, que lo pego, Pachá, duro. Oye, lo bueno tuyo es el nombre Positivo, la ley de la atracción. Bendición de Dios, así es, buenas tardes, hola. Buenas tardes, con una historia sumamente positiva, cuéntame cómo resurges, cómo haces música, cómo te enfocas en la música. A la bendición de Dios, es algo que me gusta, desde niño, estoy en acción, habiendo redes sociales, presentamos en canales de televisión, gracias por la oportunidad. Y Omani Positivo por Pila, el de Flowplayers de los Minas. Ey, Omani, háblame, Omani Positivo, de que tú estuviste, no, allá, allá, porque la idea siempre ha sido, yo de este lado, y el artista allá, yo no sé dónde me salió a mí. Bueno, creo que estoy yo, pequeñito. Maciel, él tiene una historia muy interesante, yo estuve en su casa, esta semana, para el Pachá, eso viene, para el Pachá por el mundo, en YouTube. Él estuvo en Puerto Rico, habla de tu historia, estuviste mezclado con al yanqui, riquillar, estuviste mezclado en las drogas, te deportaron, llegaste aquí, y Dios te ha levantado. Sí, Dios me dio la bendición, tuve un proceso de mi vida muy difícil, salí en 10 producciones en Puerto Rico, en varios videos, salí en la producción de Iguay, Cosa Nostra, Royal Family, Zona de Combate, Perreo, Royal Family, Daganja, en varias producciones, tú sabes, también tuve cierto contacto con muchos de los artistas, porque antes era en diferentes espacios. Por ejemplo, de Ari Yanqui, La Uno, salen producciones que salen de Ari Yanqui, Don Omar, Rey Pirín, Bebirati Gringo, Edidi, Pantimán, Ángel y Cris, o sea, una recua de cantantes de aquel entonces en Puerto Rico, que estaban bien igual que yo. ¿Te deportaron? ¿Por qué te deportaron? En realidad, mi problema es la adicción a la droga. Pero Dios te ha levantado, tienes tu familia, tienes tus hijos, has retomado tu carrera artística. Porque la idea bonita de llevar el mensaje es que no es caerse, sino levantarse, Maciel Bella. Eso es así, nos cuentas que tu deportación fue a raíz de las drogas. Hay muchos urbanos y muchos jóvenes como tú que se inspiran en la música. ¿Cómo puedes decir brevemente un resurgir de tu parte para que tú le des a las personas? ¿Cómo pueden hacerlo también como tú? Puedo decirle que se puede. Yo tengo 10 años y pico limpios de alcohol y droga, que yo no consumo ningún tipo de sustancia. A veces hay individual, cada persona piensa lo que quiera, respeto los gustos individuales de cada cual, pero yo, humano y positivo, no vengo como eso. Pégate y gana en la red.